Antes de pasaros con el vídeo, de empezar con el vídeo tanto hecho que se ve en la continuación Donde hablamos, pues bueno, de este personaje que yo creo que no se va a utilizar tanto como se utiliza a día de hoy Con este nerfeo, gran nerfeo que le han hecho a Ash, ¿no? Pero antes de todo quiero decir una cosa, es que yo creo que se merece lo mínimo de poner un F de los grandes Además en los comentarios por Ash, en este caso por este personaje que tanto nos ha gustado Bueno, nos ha gustado y nos va a seguir gustando, pero un poquito menos Habrá gente que no le guste ya nada, pero bueno, es lo que hay Así que nada, simplemente eso, dejadme abajo en los comentarios un buen F por este personaje Porque la verdad es que si ya le quitaron la Akug en un arma que tanto nos gusta Ahora le han quitado como su segunda mano derecha, le quitaron ya la mano izquierda Ahora le han quitado la mano derecha, así que nada, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece este nerfeo? Un gran F se agradece en los comentarios Así que nada, un placer, como siempre, ya sabes que bueno, un like, una sumisión se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, os dejo con la partida, vamos allá, madre mía, tío ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo complicado, un vídeo difícil de asimilar Sobre todo asimilar, ¿eh? Cuando yo vi lo que le iban a hacer realmente a este personaje, a Ash Un personaje que lleva, pues bueno, desde que salió de resist, más de 4 años Siendo prácticamente igual, sí que es cierto de que, bueno, le hicieron un nerfeo Bueno, le han hecho dos nerfeos en lo que lleva este personaje ahora mismo en el juego metido Que uno de ellos fue el tema de los humos, le quitaron los humos, ¿vale? Que tenía, le pusieron las granadas ceadoras, que son las que tiene a día de hoy Y hasta hace poco, recientemente, pues le quitaron también esa mirilla a la R4C, creo que se llama Bueno, la R4C de Ash de toda la vida, vamos, el arma principal de toda la vida, ¿no? No las que 36, esa es otra arma totalmente distinta Y, vamos, no se ha utilizado ni se va a utilizar en la vida, yo creo, vamos Con el cojo sin algo Pero bueno, a ver Hoy, chavales, voy a jugar, voy a grabar mi último vídeo Con este personaje Con este personaje a día de hoy Quiero decir, dentro de dos semanas, cuando salga Neon Down En esta nueva operación que saldrá, espero y supongo A principios de diciembre Le van a hacer un gran cambio ¡Ah! Ya lo comentamos en un vídeo Y bueno, esta gente, para la gente que no se haya Este nerfeo, para la gente que no se haya dado cuenta o que no lo sepa Es que, bueno, le quitan las granadas ceadoras Y le ponen Claymore ¡Sí! Lo que estáis escuchando Hace cuatro años, tres años Le quitaron las granadas Eh, bueno Le quitaron los humus Que es entendible Porque realmente un Yo sé, un entry fragger Un operador como esas Que es entry fragger Es dronear lo menos posible Y entrar al punto lo más rápido posible ¿Vale? Pues sí que es cierto que es un poco raro ¿No? Eh, pero Lo que le han hecho ahora Sí que yo no me lo esperaba Y yo sé que muchos de vosotros tampoco Porque sí, amigos Ash Ya no va a tener granadas ceadoras Eh Ya no va a tener ceadoras Como ha tenido O como tenemos Ahora mismo Eh Wow, es complicado Yo sinceramente no me esperaba este cambio Y lo digo en serio, eh Estoy hablando totalmente en serio No me esperaba este cambio para nada De hecho A nosotros en la presentación Tampoco nos dijeron nada Y es un cambio muy tocho Quiero decir Es un cambio muy grande, tío Y que Sinceramente yo creo que se nota ¿Sabes? Que se va a notar mucho Sobretodo En el pick del personaje ¿Sabes? No se va a utilizar tanto ahora Eh Bueno No se va a utilizar tanto con el nerf easy Que le van a hacer Que como está ahora A día de hoy, ¿no? Entonces es Es lo que os digo, tío Bueno Vaya prefer me ha hecho mi colega, ¿sabes? Vaya prefer me ha hecho Así que nada Bueno Estamos en una partida rápida Pues bueno Jugando Con 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 as Bueno Eh Jugando con as Jugando con Con las que hemos tenido siempre Quiero decir Yo cuando vi el cambio Cuando vi ese nerfeo Porque le han hecho un nerfeo Y un buceo, ¿vale? Le han quitado las granas Cegadoras Le han puesto una Claymore Y pues bueno Para compensar ese cambio De cegadoras Por Claymore Le han puesto tres voladuras ¿Vale? Tres de su habilidad A día de hoy Tiene dos Le han Eh Bueno Le han puesto tres, ¿no? Y le han bajado un poco El daño a su habilidad Eh Can you give me As Please Con mi inglés De Bueno De mazorco ¿Me la dejará o no? ¿Vosotros creéis que me la deja? Esto es impresionante, eh Please Ask, please ¿Me la dejará? Esto No me la va a dejar, ¿no? Esto Esto es una locura No me ¡Ay, ay, 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 ay! Esto hace lo que ha hecho mi colega, eh Esto hace lo que ha hecho un núcleo En Nuclear, eh De hecho Para meterle un tiro en la cabeza, eh Pero Vamos a relajar un poco Porque Eh Vengo pacífico, eh Vengo pacífico Vengo relajado Porque Bueno Ya una vez que hemos visto el cambio Realmente de más Eh Pues bueno Ya Es que ¿Qué se va a hacer? Se lo van a hacer Es que Aunque la peña diga que no se lo hagan Que no lo hagan No va a ser Lo van a mantener Quiero decir Lo van a seguir haciendo Y este cambio Va a venir Pues bueno Para principios de diciembre Como digo Cuando salga Neon Down, ¿no? Entonces Bueno Eso Yo quiero que me digáis abajo en los comentarios Si realmente era necesario Hacerle este cambio Porque como digo Le han quitado Las granadas Cegadoras Las flashes A un entry fragger Y Hablando de entry fragger A este entry fragger Que es un operador Que como digo Prácticamente No dronea Eh Se basa En intentar entrar Al punto Lo antes posible En llevarse la gran mayoría De kills En la ronda Eh Pues bueno Le han puesto Una claymore ¿No? Y para compensar También Pues el tema De la claymore Pues le han puesto Tres voladuras Que aparte La voladura Hace menos daño ¿Vale? Entonces Vosotros Quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Si realmente Le veis Lógica A lo que han hecho Tipo Al cambio Que han hecho Lo veis normal Porque yo Lo que si Vi normal En su día Fue que a un entry fragger Le quitasen los humos Eso es normal Y eso Lo puedo llegar a entender Pero a un entry fragger Que le quiten Sus cegadoras ¿Alguien se ha quejado De las cegadoras de Ash? Porque Yo creo que no Quiero decir Yo creo que no Tengo un pavo a mi derecha Tengo un pavo a mi derecha Lo he escuchado Y lo he visto Con el laser Bueno Vamos a intentar Hacer en defensa Lo que podamos Y ya está Pero quería jugar Un poquito Con Ash y demás Incluso esta noche Me pondré en directo Y jugaremos La gran mayoría De partidas con Ash Y me intentaré sacar Como mejores mamantos Con el personaje Porque es que Ya os digo Que yo pienso Que ya Comparado Bueno Comparado con lo que se utiliza A día de hoy Pienso que ya No se va a utilizar Nada Lo digo Ese de claro Porque es que No se Es como si a Sofía Por ejemplo Le quita sus pepos De aturdidora En su habilidad Y le deja solo Los pepos Que destruyen O lo que sea Aunque abren Sabes Entonces No se Realmente No le veo mucho sentido Sabes Y bueno La verdad es que Como digo No se puede hacer mucho más Porque una cosa mala Que tiene La gente UV Es que Aunque la comunidad De Galaxy Haga todo lo posible Por que no pongan eso En el juego Por lo que sea Al final Lo van a acabar metiendo Y Joder Es que Es que es lo que hay Tío A mi me molesta Lógicamente me molesta Yo como digo En su día No me molestó Que le quitasen Los humos A Ash O que no le quitasen O que le quitasen Las granadas Las granadas De toda la vida A Thermite Porque es que No es lógico Que un operador Como Thermite Un support Tenga granadas Cuando a día de hoy Back no las tiene Sabes Entonces Ese tipo de cosas Las veo Lógicas Pero tío Que de No se Que quieras cambiar Que cambies una cosa Tan vital En un personaje Como esa Que lleva tanto tiempo En el juego Que lleva con granadas Y ahora Tanto tiempo Y que nadie Se ha quejado Es como Tío En que cabeza No se No No entiendo El cambio Sabéis Quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Que pensáis Ya sé Que hice un vídeo Antes Hablando del tema Del cambio Y jugando Y demás Pero 100% Bueno Prácticamente Esta va a ser Mi última partida Con el personaje Con Ash y demás Porque ya os digo Que bueno Cuando salga La nueva operación Yo por lo menos Neon Down No voy a utilizar Nunca Porque es como Tío Para utilizar Las que tiene Clemour Utilizo Utilizo a Sofía Que tiene Muchísima más Utilidad Que Ash Sabéis Entonces Para qué voy a utilizar Ash Es que no me vale La pena Sabéis No sé Si la utilicéis Por el armamento Que por cierto Como bien he dicho Antes Hace unos Unos meses Ya de hecho Le quitaron La AKO A la R4C No sé Que queréis Que os diga Sinceramente Son cosas Que bueno Supuestamente Lo hiciste Para que se Utilice Para que se Utilizase más La G36 Que ha pasado Que la G36 No se utilice Se utiliza La R4C Con la misma Mira Aunque tenga La gráfica ¿Por qué? Porque es un arma De la hostia No sé Tío Son cosas Que Que nunca Entenderé ¿Sabes? Son cambios Que Que no entenderé Nunca Tío Pero bueno No sé Sin más La verdad Yo lo que te digo No me Buena Así que nada Amigos F por as Espero que bueno Compartáis abajo En los comentarios Un buen F Por este personaje Porque como digo Ya a partir De la nueva Operación Neon Down Ya no va a ser Por lo menos La misma Que hemos tenido Siempre También os digo Una cosa No sé Si se va a utilizar Más o menos Eso realmente Es como la gente Por así decirlo Lo acepte O lo que sea ¿Sabéis? Pero yo creo Que sí Yo creo Que se va a utilizar Muchísimo menos Es un cambio Muy pero que Muy notable Porque ya os digo De que Se nota Ya os digo Que se nota Tantos años Con el personaje Utilizando Granada Cedador Así de más Que ahora Se las quiten Por la cara Es como Wow ¿Sabes? Si me pongas Una Claymore Así que nada Tío Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Pues se agradece Mucho Yo con esto Me voy a despedir Con esta pequeña Canta del terrorista No sé Jugando mis últimas partidas Con As La verdad No sé Dios Me cuesta Hostia Dos de vida Que nos hemos quedado Me cuesta asimilar Realmente Que este personaje No va No va a tener Ceadoras Es que es Es muy fuerte En verdad Pero bueno Chavales Es lo que hay Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que bueno Un like con una suscripción Se agradece mucho Activar la camarita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Así que nada Mira Mira como me tiran Flash Impresionante Yo también me ciego Con la mía Esto Es una locura Mi colega ¿Dónde está? ¿Buena? Buena Así que nada Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Vamos a ver Si no me matan Esta gente Aunque ya te digo Que ha dos de vida Está complicado Que no me maten Porque me Vamos Me dan un tiro Me rozan Me tiran un escupinaco Y ya estoy muerto O sea Aparte que es la primera Partida de tío Que estoy más dormido Que nada Así que eso Nada chavales F por as tío Gran F La verdad Gran F Sinceramente Hostia Es que ¿Quién lo diría tío? Que as No tendría No tendría Cegadoras Wow tío Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Wow tío Vaya Efe tío Ay dios mío Hostia No tendría No tendría